hola profe cómo está bueno vamos a dar inicio al tutorial que usted me solicitó para descargar el programa bandy cam que es el que me permite grabar la pantalla el programa se llama lo primero que todo vamos a ingresar al buscador de google y vamos a digitar la palabra bandy cam que es el nombre del programa una vez ya lo estemos buscando nos arroja que el resultado de la búsqueda vamos a dar clic en el primer enlace que está relacionado con la página oficial del programa que es www.bandycam.com damos clic en el enlace y nos lleva a la página la cual tiene un botón de descarga que es este azul que se está mostrando acá vamos a dar clic en este botón de descarga y automáticamente empieza a descargar el archivo aquí en la parte inferior nos va a mostrar el archivo que se está descargando el cual se llama bdcancetap.exe normalmente se descarga en la carpeta de descargas o donde usted lo quiera direccionar de todas maneras usted le dice mostrar carpeta para poder abrir el archivo ese archivo es el ejecutable para usted poder instalar el programa entonces le vamos a dar doble clic para abrir una vez le damos doble que a doble clic aparece una ventanita que pregunta y dice quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo le vamos a decir que sí entonces una vez leemos que sí aparece una otra ventanita chiquitica que me pregunta en qué lenguaje quiero que se instale el programa pues obviamente vamos a decir ok en español y va a aparecer otra ventana para iniciar la instalación y aquí en adelante es muy fácil porque solamente le vamos a decir siguiente después le vamos a decir acepto después le decimos otra de siguiente y ya por último le vamos a decir instalar aquí muestra dónde se va a instalar el programa entonces le decimos instalar yo lo voy a decir cancelar porque yo ya lo instalé entonces cuando se le diga instalar él empieza el proceso de instalación yo voy a cerrar esta ventana que ya no la necesito también la del buscador de internet entonces una vez se termine el proceso de instalación en el escritorio va a aparecer el logo del programa bandicam para empezar a trabajar entonces le vamos a dar doble clic para abrir una le decimos doble clic aparece una nueva ventana que dice quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo le decimos que sí entonces va a abrir la interfaz del programa que es la siguiente es esta que aparece por acá en la parte en la parte superior aquí donde aparece un monitor aquí hay unas opciones para yo poder seleccionar si quiero grabar la pantalla completa si quiero grabar una parte de la ventana que el tamaño de la parte de la ventana que yo quiero seleccionar para grabar o si yo quiero grabar solamente cuando siga el cursor del del ratón yo recomiendo pantalla completa porque pues es mucho más fácil y no se complica aún entonces se selecciona esa como tal en la que en la parte de abajo aparece un menú el primero la primera opción del menú es inicio aquí me muestra todos los vídeos que yo vaya creando con con bandicam una vez se genere el archivo yo le puedo dar doble clic desde acá él va a generar un archivo punto mp4 es un archivo casi estándar lo puede reproducir cualquier cualquier programa reproductor de hecho es uno muy fácil para que youtube lo pueda reconocer fácil entonces él por defecto va a generar esta extensión de vídeo y acá en la partecita de arriba me aparece la dirección o el directorio donde se van a guardar los vídeos yo la puedo cambiar cuando yo quiera pues ahí sí ya es cuestión de personalizar eso entonces yo puedo abrir acá esta carpeta y me aparecen todos los vídeos que yo haya generado este programa tiene una falencia profe y es que sólo tiene un límite de 10 minutos de grabación la versión gratuita si ya usted quiere más tiempo ya tendría que comprar una licencia pero entonces yo creo que 10 minutos es más que suficiente de hecho para el vídeo que yo hice para preescolar me duró sólo 7 minutos entonces hay que tener mucho cuidado de que no se pueda pasar más de 10 minutos porque igual el vídeo no le va a grabar más de 10 minutos él se lo va a cortar entonces tener en cuenta eso igual acá en la parte superior le está mostrando cuánto lleva de grabación aquí ya llevamos 4 minutos con 21 segundos entonces nos quedan casi 5 más de 5 minutos para para seguir seguir grabando el segundo menú que es general no vamos a mirar nada y la verdad no se necesita el tercer menú que es vídeo es el que más necesitamos aquí me aparecen unas opciones muy importantes para tener en cuenta la primera opción dice tecla para grabar y detener esta opción esta opción me permite seleccionar una tecla cualquiera la que yo quiera para empezar a grabar la pantalla esto me permite que yo pueda empezar a grabar sin necesidad de abrir sin necesidad de tener aquí maximizado la ventana del programa hay programas que yo tengo que abrir la ventana decirle grabar y empezar a grabar pero me va a quedar grabada esta ventana entonces esta opción me permite que yo con una tecla puedo empezar a grabar sin tener esto abiertos aquí lo tengo minimizado el programa está abierto pero está minimizado yo lo minimizo voy a voy a voy a darle la tecla yo seleccioné la tecla R para grabar entonces yo lo minimizo y con oprimir la tecla R empieza a grabar como tal la pantalla entonces en esta partecita en esta partecita la tecla que usted seleccione es la que le va a permitir empezar a grabar la pantalla y esa misma tecla es la que va a detener la grabación de tener eso en cuenta yo seleccioné la tecla R pues porque es la inicial de reproducción entonces usted puede seleccionar cualquier tecla que le quede pues fácil para tocar y empezar una grabación y con esa misma se empieza a detener la segunda opción que es tecla para pausar también es muy importante hay momentos en el que uno necesita pausar el video sea porque uno le dan ganas de estornudar o porque uno va a pensar otra cosa y pues para ahorrar tiempo en el video pues uno oprime la tecla que uno selecciona aquí me permite seleccionar la tecla que yo quiera para pausar esa misma tecla me va a permitir despausar yo seleccioné la tecla P entonces si yo quiero pausar el video en este momento yo simplemente oprimo la tecla P y el pausa como tal pero para seguir el video tengo que volver a apretar oprimir perdón oprimir esa tecla P entonces si yo tengo pausado el video pero le doy R para seguir lo que va a hacer es guardar el video o sea no lo va a despausar sino ya como como tal lo termina la grabación entonces para que tenga en cuenta eso porque es muy importante que usted determine que teclas pausar para iniciar y terminar la grabación y para pausar y despausar la grabación de ahí hacia abajo las otras opciones ya es que usted si quiere que aparezca el cursor en la pantalla yo aquí seleccione para que me apareciera en presentaciones de powerpoint no me gusta que aparezca entonces yo le puedo decir acá que no aparezca agregar efectos los clics ahí yo lo puedo si quiero que aparezca un efecto al dar clic en algún botón y esta última opción profe es la que me permite que aparezca la pantalla si yo no la selecciono pues va a grabar solamente la pantalla pero no va a grabar la cámara entonces para configurarla primero pues voy a seleccionarla y después yo me voy acá al botón de configuración y doy clic en configuración y me va a aparecer una nueva ventana en esta nueva ventana voy a darle clic solamente a la pestaña que dice webcam las demás ya es cuestiones de personalizar el mouse si yo creo que aparezca un logo eso ya después con tiempo y cacharreo pues se puede mirar y escudriñar pero aquí lo más importante es la pestaña de webcam porque en ella yo puedo determinar en qué lugar quiero que aparezca la pantallita de la cámara entonces aquí en el botón avanzado al lado de esta posición o en este cuadrito que aparece acá yo le digo avanzado y ahí me van a aparecer las opciones donde yo quiero que aparezca la pantallita de la cámara si quiero que aparezca en la parte superior derecha en la parte inferior izquierda y así sucesivamente si quiero que aparezca totalmente en la pantalla donde yo quiera pues yo en este caso la tengo acá yo también puedo agrandar el tamaño de la cámara la puedo hacer más pequeña como yo quiera pues tener en cuenta pues que no va a tapar lo que yo quiero mostrar yo la tengo normalmente en 40% y cuando yo ya configure eso le digo aceptar y listo yo lo voy a decir cancelar porque pues estoy en plena grabación y pues no le puedo hacer cambios en este momento y después de hacer darle aceptar vuelvo y lo voy a aceptar y listo entonces ya una vez tengo definida esta configuración ya puedo empezar a grabar cuando yo quiera profe entonces en el caso mío yo seleccione la tecla R yo puedo minimizar acá y puedo darle grabar cuando yo cuando yo quiera entonces ya van nueve minutos ya profe se va a acabar esta grabación entonces voy a hacer un segundo vídeo para explicarle cómo fue que yo que yo trabajé pero pues ya con los segundos que me quedan le voy a mostrar acá que lo que yo hice para para preescolar lo hice en powerpoint como yo hice una presentación de powerpoint yo voy a abrirla acá en este momento y lo que hice acá espera un momento no se me van a cortar es que ya me quedan segundos es el problema como como le decía profe son 10 minutos límite queda y después de eso se acaba entonces voy a hacer otro vídeo para explicarle cómo fue que yo que yo hice la presentación de la clase listo profe entonces ya terminó editar este vídeo ya ya empiezo a hacer el otro listo profe entonces listo